Y llega un momento de privilegio, ¿qué tenemos? ¿Es el primer jueves de cada mes? Así es, ¿qué tal? Buenos días. El primer jueves de cada mes, Nuria Rechard, bienvenida a este tu programa, teatro en directo en la radio. Así es, algo que ya no se hace y nosotros hemos dicho, pues si no se hace hay que hacerlo. Con el cuadro de actores de Es Radio. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Y hoy aquí encogido. Y eso que no es el día de los inocentes, María José. Rubén Fernández, mi compañero de Sin Complejos. Rubén, buenos días. Buenos días. Oye, gracias por estar con nosotros en el estudio. Nada, nada. Así es uno de los pocos programas que no había visitado. Así es una parte también de ilusión. Pues ya estabas en tu casa, pero todavía más. Y Asier Rivera, productor de informativos, de programas, de radio. Gracias, Asier. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Al que yo siempre llamo mi chico guapo, porque entre otras cosas no tiene competencia. Normalmente estamos todos mujeres. Qué pesadas somos en los programas. Y como no, Jacinto Montes, aquí con nosotros como cada jueves. Don Jacinto, una voz profesional. Un rey de la tele. Ya lo contaremos cuando se pueda. Y por supuesto, Nuria Richard, hacéis... La lianta. Una parte actores profesionales y luego otros que se dejan. Irene, algún día quizás podéis intervenir vosotras, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Yo me apunto a todo, ya lo sabéis. Así que cuando quieras. He oído el cuento de Navidad de Dickens y es que hay muy poquitas voces femeninas. Por eso he tenido que tirar de chicos y de hecho yo tendré que hacer un personaje masculino. Marley, el socio de Scrooge, que es el primer fantasma que le visita. Y a partir de Marley se empieza a desencadenar toda la acción que todo el mundo ya conoce, porque seguramente también la habrán echado en dibujos este año en la televisión. Y es la visita de tres fantasmas a un empresario. En este caso, quizás Dickens dio una visión poco liberal, pero también hay que entender la época en la que vivíamos, ¿no? En la que se vivía en el siglo XIX. De hecho, se estrenó en el año 1843 este cuento de Navidad. Pues el empresario explota a Bob. Es un señor muy avaro que solamente vive para el dinero. De hecho, renuncia a la vida, por ejemplo, al amor. Y entonces, como si solo vive para el dinero, se le va a acabar los días, se le va a acabar la vida, como ya le ha pasado su socio Marley, y su socio decide darle otra oportunidad. Entonces recibe la visita de tres fantasmas, el del pasado, el del presente y el del futuro, para ver si consiguen cambiar su actitud, que pueda abrir los ojos y contemplar la vida y vivir de verdad lo bonito. Pues vamos a ver si llegamos y llegar a los servicios informativos, que por lo visto José Ramón de las Peñas no va a aguantar la presión y les va a dar paso, pues seguimos después de los servicios informativos. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Marley estaba muerto. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo, habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado. Scrooge fue su único heredero, su único amigo y el único que llevó luto por él. Pero ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios desde el mismísimo día del funeral. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la siguiente historia. Scrooge nunca tachó el nombre de Marley de la placa de entrada del almacén. La firma comercial era conocida como Scrooge y Marley. Ay, pero qué tacaño era aquel Scrooge, solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus facciones. Jamás le paraba nadie en la calle. Ningún mendigo le pedía limosna. Ningún niño le preguntaba la hora. Hasta los perros le tenían miedo. Pero a Scrooge eso era precisamente lo que le gustaba. Era así una vez la víspera de Navidad, el día de Nochebuena. Scrooge estaba muy atareado sentado en su despacho. El tiempo era frío. Pero Scrooge dejaba la puerta de su despacho abierta de modo que pudiera atisbar a su empleado, que copiaba y copiaba cartas en una deprimente y pequeña habitación. Scrooge se calentaba con un fuego muy escaso. Pero la lumbre del empleado se limitaba a un solo tizón. No podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto. Érase una vez el día de Nochebuena. ¡Feliz Navidad, tío! Navidad, una tontería. ¿Qué tonterías dices, hombre? Navidad, una tontería, tío. Seguro que no lo dice en serio. Por supuesto que lo digo en serio. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivo tienes para estar feliz? Si eres pobre. Vamos, vamos. ¿Qué derecho tiene estar triste? ¿Qué motivos tiene para sentirse desgraciado? Dígame. Pero si además es usted rico. ¡Ah, tonterías! No se enfade, tío. ¿Cómo quieres que no me enfade? Vivo en un mundo de locos. ¡Felices Pascuas! ¡Y dale con felices Pascuas! ¿Qué son las Pascuas y no el momento de pagar las cuentas atrasadas? Y ni una hora más rico y un año más viejo. Si de mí dependiera a todos esos idiotas que van por ahí con el feliz Navidad en la boca... ¡Tío! ¡Sobrino! ¡Celebra la Navidad a tu modo! Que yo la celebraré al mío. ¿Celebrar? Pero si usted no celebra nada. Eh, que te aprovechen. Siempre he pensado que son unas fechas de perdón, de afecto, de caridad. Y por tanto, tío, aunque usted nunca ha puesto en mis bolsillos ni una sola moneda, creo que sí han aprovechado. Por eso digo, ¡Feliz Navidad! ¿Le gustaría celebrar la Feliz Navidad con la pérdida del empleo? Parece que eres un orador convincente, sobrino. Me pregunto, ¿por qué no estás en el Parlamento? No se enfade, tío. Vamos, cene con nosotros mañana. No, ni pensarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Enamorarse es la única cosa en el mundo más ridícula aún que la Feliz Navidad. Buenas, buenas tardes. No quiero nada de usted. No le estoy pidiendo nada. He dicho, buenas tardes. Me da lástima verle tan inflexible. Mantengo mi invitación, tío. En usted está el aceptarla o no. ¡Feliz Navidad, tío! Ah, y ¡Feliz Navidad, Bob! ¡Feliz Navidad, señor! Habrá se visto. Cobre usted 15 chelines semanales. Tiene esposa y familia que alimentar. ¿Y se atreve a decir, Feliz Navidad? Es para meterse en un manicomio. Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley. El señor Marley murió hace siete años, tal día como hoy. Lo lamentamos. Señor Scrooge, en estas festividades es más deseable que nunca que hagamos alguna colecta para los pobres y necesitados. ¿Es que ya no hay cárceles? Eh, sin duda, pero... ¿Y los asilos? ¿No siguen en activo los asilos? Efectivamente, aunque no hay lugar para todos los necesitados en ellos. Supongo que seguirá en vigor la ley de maleantes. Así es, señor. Pero no veo relación entre un pobre y un maleante. Ah, me temía que la hubiesen derogado. Señor, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos en estas fechas para comprar a los pobres algo de comida y medios para calentarse. Eh, ¿qué cantidad donaría usted? Yo, ninguna. No, yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que el gente ociosa la celebre a mi costa. Colaboro con el sostenimiento de los asilos y de las cárceles. Quien está en mala situación de venir ellos y si tienen que morir, a lo mejor es que lo hagan. Pronto, y así disminuirá el exceso de población. Buenas, buenas tardes, compañeros. Pues, adiós. Hacemos un alto en el camino, en el cuento de Navidad. Con nuestro cuadro de actores de radio damos paso a los servicios informativos. Y seguimos, Nuria Richard, después del punto. Venga, venga. Vamos, qué interesante, qué malo es usted. Sí. Déjate de historias con María José Peláez. Recuperamos el cuento de Díquez, Nuria. Seguro que se han incorporado algunos oyentes en este momento, después del informativo. ¿Qué estabais interpretando en el estudio? Pues hemos empezado con el cuento de Navidad, el principio, principio, principio. Estamos en el despacho de Scrooge, justo en el día de Nochebuena. Y le acaba de recibir al sobrino. Al sobrino le ha mandado poco menos que a su casa. Nada de feliz Navidad. Y este es el momento en que Bob, el escribiente, decide, porque ya ha dado la hora, irse a su casa. Y también le despide así Scrooge. Vamos a retomarlo desde ahí. ¿Y quiénes te acompañan en el estudio? Pues Jacinto Montes, la voz de radio. Asir Rivera, nuestro productor. Y también nuestro compañero de su complejo, Rubén Fernández. Una experiencia, la verdad que sí, una voz maravillosa. Es una experiencia que hacemos una vez al mes, los jueves a principio de mes. Pues vamos con ello. Supongo que usted deseará tener libre todo el día de mañana, ¿verdad? Si le parece conveniente, señor. No, no me parece conveniente. Si por ello le descontara media corona, ¿usted se sentiría maltratado? Me equivoco. Sin embargo, ¿no cree usted que el maltratado soy yo cuando pago un jornal sin que se trabaje? Solo se trata de una vez al año, señor. Es una excusa para saquear el bolsillo de un hombre cada 25 de diciembre. El día 26, preséntese aquí lo antes posible. Así lo haré, señor. Gracias, muchísimas gracias. Feliz Navidad, señor Scrooge. Dejese de pamplenas. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna. Después se marchó a su casa, que había pertenecido a su difunto socio y que ahora habitaba él. El aldabón de la puerta no tenía nada especial. Scrooge lo había visto noche y día durante todo el tiempo que llevaba residiendo en aquel lugar. Pero al meter la llave en la cerradura de la puerta, Scrooge no vio un aldabón, sino el rostro de Marley, que lo miraba. Scrooge se sobresaltó, pero puso nuevamente la mano en la llave que había soltado. La hizo girar con energía, entró y encendió una vela. Antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás. Se quitó la corbata y se sentó junto al fuego. Era una lumbre muy débil para una noche tan cruda. Scrooge no era hombre que se asustara con nada. Sin embargo, aquel rostro de Marley venía a su memoria. ¡Tonterías! Empezó a caminar por la habitación, dio varias vueltas y volvió a sentarse. Escuchó un ruido que venía de muy abajo, como si una persona estuviera arrastrando una pesada cadena. Scrooge oyó aquel ruido subiendo por las escaleras y seguidamente aproximándose hacia su puerta. Siguen, siguen siendo tonterías. ¡Ah, alucinaciones! Se le demudó el color cuando Marley apareció ante él. La cadena que arrastraba le ceñía medio cuerpo. Estaba hecha con huchas para dinero, llaves, candados y libros de contabilidad. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué se te ha perdido aquí? A ver. Mucho. ¿Quién eres tú? Pregúntame quién fui. Pues, pues, ¿quién fuiste? En vida fui tu socio, Jacob Marley. Está ordenado que cada uno de los hombres debe acercarse en vida a sus congéneres humanos. Si un espíritu no lo ha hecho en vida, al morir quedará sentenciado a vagar por el mundo y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar. Aunque en vida debió hacerlo para procurar la felicidad. Yo no tengo reposo. Pero no puedo quedarme en ninguna parte. Mi espíritu nunca salió de nuestro cuchitril de prestamistas. Y ahora me esperan jornadas agotadoras. ¿Pero por qué tienen que aparecerse a mí y los espíritus? Sí, precisamente a mí. ¿Anduviste entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja? Escúchame, mi tiempo se acaba. Esta noche estoy aquí para advertirte de que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad que yo te he conseguido. Gracias, gracias Marley. Siempre fuiste un buen amigo. Vas a ser hechizado por tres espíritus. ¿Es esa la oportunidad que me has conseguido? Espera, no te molestes. Estoy pensando que mejor no voy a aceptarla. Sin estas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primer espíritu vendrá mañana cuando las campanas den la una. No podrían venir los tres al mismo tiempo y acabar de una vez. Espera al segundo espíritu la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero a la siguiente noche. Cuando se extinga la vibración de la última campanada de las doce. No volverás a verme. Y por la cuenta que te tiene, recuerda todo lo que te ha sucedido entre nosotros. Marley, Marley. Va, va, va. Seguro que son tonterías. Cuando Scrooge se despertó, las campanas de una iglesia cercana dieron los cuatro cuartos. Él permaneció atento a la hora. Las doce. No es posible que haya estado durmiendo un día completo. Y es imposible que le haya sucedido algo al sol y sean más de las doce del mediodía. Un repique de campanas llegó a sus oídos atentos. Din, don. Y cuarto. Din, don. Y media. Din, don. Menos cuarto. Es la hora. La hora. Y nada de nada. Al instante, la habitación quedó inundada de una luz. Scrooge se incorporó precipitadamente y se encontró cara a cara con el visitante que Marley le había anunciado. Estaba muy cerca de él. Era un extraño personaje. Como un niño. Y sin embargo parecía un anciano. Vestía una túnica blanca y ceñía su cintura con un lustroso cinturón. En la mano llevaba una rama verde y su ropaje estaba salpicada de flores estivales. ¿Es usted el espíritu cuya llegada se me anunció? Yo soy. ¿Quién o qué es usted? Soy el fantasma de la Navidad del pasado. ¿Y cuál es el motivo de su visita? Tu propio bien. Levántate y ven conmigo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Qué bonito. Un aplauso. Un aplauso. Por supuesto a los cuatro por el trabajo. A José Ramón de las Peñas también. Esa coordinación perfecta con vosotros, con los efectos y con la música. Así que ya toca pensar para el mes que viene. Sí. Sí. Jardiel yo creo. ¿Te apetece Jardiel? Mucho. Mucho. Venga. Y buscaremos algo para todas. No, no. Para mí de momento no. Soy muy vergonzosa yo. Quita, quita. No, no. No, no. Gracias por ver el video.